Y Baldo Sivi con Braida, recupera a Mena, le quedó a Malcom, Braida con ventaja para Iñigue, no fue penal de Martínez. Señoras y señores, aquí en este contraataque Iñiguez advierte. Casi 6 minutos, segundo tiempo, la orden del juez. Bandrada, Arias, Arias, Arias. Que siempre dice presente, se lanzó sobre el costado derecho. Arias, lo mira fijo para Hanson, Hanson, Arias, atajó el arquero de la academia. Al medio, a media altura. Salomón Rodríguez, Salomón Rodríguez, el golpe de cabeza pide en penal y si le dan, hay penal, dice el árbitro. Cobra Campo. Una muy buena salvada y cabeza y mano. Tento de dar la orden, atención. Va Salomón Rodríguez para el remate y va Salomón Rodríguez. Tapó Arias, tapó Arias con la chance de rendista. Porque son 6 partidos que a este equipo no lo hacen goles, pero no nos olvidemos lo que hizo. Y me ponen muy fastidioso estas cosas. Va Deniz, Deniz, tapó Arias, tapó Arias. Más allá de que la ejecución de Deniz fue mala, porque a media altura, no contra el palo, si el arquero es casi seguro que te la saca. Rivero, Arias, sensacional Arias. Parece que acá la tenemos. Este penal la saca impresionante, porque el brazo de derecho bien estiradito. La pelota, muy firme. Desvió y Racing. Ahí va, William Arao. Arao, Arao. Atajó la arquera. Se vendrá el penal para Racing, señores. Ya metió Rojas. Ya metió el caras. Va el quinto penal para Racing. De marcar y poner por primera vez en la serie arriba el conjunto correntino. A ver qué hace Arias. Tiró. Arias, 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 Arias. La pierna izquierda, Salvador, el arquero de la Academia. Le da vida a Racing Arias. Tuvo un penague. Allí va Vizcarra. Momento determinante, Vizcarra. Arias, 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 Arias. Arias, Arias.